A pocos días de dejar Palacio Nacional, AMLO ha renovado su rancho La Chingada mientras se han invertido 2 mil millones de pesos en la construcción de un hospital, un parque y hasta un cuartel militar a solo minutos de su propiedad. En este video te cuento cómo es la nueva casa de AMLO y las obras públicas que curiosamente se han desarrollado en la zona. El presidente López Obrador aseguró que después de entregar la banda presidencial pasará unos días en la Ciudad de México y luego se retirará en su rancho La Chingada convirtiéndose en uno de los pocos expresidentes que eligen vivir en el interior del país. Según AMLO, esta finca fue un regalo y herencia de sus padres. La Chingada está ubicada a pocos minutos de Pacalná, en la ciudad de Palenque, Chiapas, abarca 13 mil metros cuadrados y tiene un valor aproximado de 34 millones de pesos, además de que el terreno está adornado con árboles frutales, un sendero que serpentea entre la vegetación, un puente de madera y una pequeña laguna. En ese sentido, desde hace más de un mes se han realizado diversas remodelaciones en la propiedad, entre ellas la construcción de cuartos tipo departamento y otros trabajos de mantenimiento. Sin embargo, la noticia que más ha llamado la atención no son las renovaciones internas, sino que el gobierno federal ha invertido más de 2 mil millones de pesos en la construcción de infraestructuras alrededor de la Casa del Morenista. De acuerdo con una investigación del periodista Mario Gutiérrez, dada a conocer por el medio Latinus, en un radio de 4 kilómetros alrededor de la finca La Chingada, se han construido 8 obras que han aumentado la plusvalía de los terrenos en la zona hasta en un 40%. Entre estas obras destaca una clínica del Issste equipada con tecnología de punta, que ofrece servicios de urgencias y cuenta con 20 camas, para cuya construcción se realizó una inversión de 686 millones de pesos. Asimismo, a pocos minutos del rancho, se está finalizando la construcción de un cuartel de la Policía Militar, ubicado en el boulevard más amplio y moderno de Palenque. Este circuito tiene una extensión de 4 kilómetros y cuenta con 6 carriles de concreto hidráulico. Por último, el gobierno también está construyendo un campus del Instituto Politécnico Nacional, una estación del tren interoceánico, un parque con una inversión de 36 millones de pesos, una ciclovía conectada directamente a la finca del presidente con un costo de 35 millones, así como un edificio de oficinas del Tren Maya y la estación de este proyecto en Palenque. Mientras tanto, al ser cuestionado sobre estos proyectos, el mandatario minimizó las inversiones que su gobierno ha hecho en torno a su rancho, argumentando que las obras no son para él, sino que están destinadas a promover el bienestar del pueblo. Además, destacó que si a esas vamos, en la misma zona donde reside el comunicador Loret de Mola, que es el titular de Latinus, se ha llevado a cabo la ampliación del bosque de Chapultepec, el más grande del mundo. Finalmente, la noticia ha causado opiniones divididas en redes sociales, y es que algunos usuarios criticaron que se destinen recursos a la zona de Palenque, considerando que hay prioridades más urgentes, como la crisis en Guerrero tras el paso del huracán John. No obstante, algunos internautas señalan que otros expresidentes derrocharon en dinero en lujos, y que no les parece mal que AMLO beneficia a los residentes de la región con proyectos públicos. ¿Tú qué opinas de las obras construidas cerca del Rancho La Chingada? Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.